Giafua Giafua Thaddaman thani Kattukukula Jodinama kutukula Thaddaman thani Kattukukula Jodinama kutukula Mámá ni me, pukat y le, maylina, escropeza Mámá ni me, pukat y le, maylina, escropeza Máñá se ján, áo sal me negra, chepta Ya mamma, ya mamma, ya mamma, ya mamma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Adapárt tán en jañodillo ¡No! ¡Dánser! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ella de vidiae! ¡Ella de sadiae! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te dice? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!